En presencia del Secretario de Salud Alfonso Cobos Toledo y de la Diputada Marta Albores Avendaño, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 47, dio inicio el Encuentro Deportivo Regional Zona Sur. En dicho encuentro participan presentadores del Servicio de Salud de los Estados de Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y desde luego Campeche, que funge como sede de este encuentro, donde competirán en torneos deportivos como voleibol, fútbol, futsal, entre otros. En su intervención, el Secretario de Salud invitó a los participantes a competir en un ambiente sano e impulsó a la delegación de Campeche a sacar la casta por todos aquellos trabajadores que no pudieron participar. Para finalizar, el mismo Secretario fue quien inauguró los juegos correspondientes a este encuentro. Solo queda preguntar, mientras los prestadores de este tan importante servicio que es la salud se encuentran compitiendo en torneos deportivos, ¿quién se queda atendiendo los hospitales de estos seis estados? Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. Gracias. 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 Gracias.